Somos Bárbaros, presenta Familia Comelona, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Comelones TV. Hoy, como verán, desde un lugar que no es un restaurante, estamos hoy dentro de una gran boutique que se llama Paleo Beef, exactamente aquí en Avenida Patria, esquina de Cadoqueiros, la primera de sus ya tres sucursales, y bueno, un lugar para todos los amantes de la comida y principalmente los amantes del asado. Un lugar donde pueden venir a seleccionar cualquier tipo de carne de cualquier calidad, seleccionar su carne, cervezas, quesos, diferentes estilos de carbón, maderas para ahumar, vinos, complementos como embutidos, sartenes, bueno, aquí hay absolutamente todo, salsas, incluso tienen carne añeja, la verdad es que un paraíso para los que amamos cocinar en la parrilla, así que hoy vamos a platicar de este lugar, vamos a seleccionar un buen de cosas que nos vamos a llevar, porque nos vamos a ir de aquí a que nos cocine el chef Donato, así que quédense, va a ser un gran programa, y bueno, arrancamos desde Paleo Beef, esto es Comelones TV. A ver, ya están listos, porque nos vamos a ir de compras, como se los dije, pero antes de irnos de compras, quiero presentarles a Ivonne para platicar un poquito más sobre Paleo Beef, para que entiendan más sobre esta tienda, sobre ya tres tiendas que tienen, no tanto por lo que yo les cuente, sino por la gente que está aquí, la que sabe. Ivonne, bienvenida a Comelones TV, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerlos aquí, bienvenidos a ustedes a Paleo. Oye, Paleo, ¿qué es Paleo Beef? O sea, es una boutique, pero descríbemela tú, ¿qué va a encontrar aquí la gente, de qué se trata? Es una boutique especializada en cortes finos, tanto nacionales como también importados, lo que buscamos es ofrecer productos de alta gama, para asegurar una buena experiencia para el comensal. Sí, manejamos cortes nacionales, choice, high choice, y lo que sería importado, ya manejamos high choice, tenemos también prime, algo de carne guayú, y pues la intención es que lo que tengan aquí sea un plus, para tus invitados, para que tu experiencia de asado sea lo mejor, la mejor carne la vas a encontrar aquí, las mejores marcas las vas a encontrar aquí. De verdad, la mejor carne la van a encontrar aquí, de varias partes del mundo, de varias partes de México, y todo lo que necesiten para su experiencia, para la cena, su comida que vayan a hacer en casa, ya sea la parrilla o no, carbón de uno, carbón de otro, maderas, ¿qué más encuentra aquí la gente? La intención es que todo lo que se pueda necesitar para el asado, lo pueden encontrar aquí, tal como lo dices, tenemos briquetas, tenemos carbón, tenemos astillas, iniciadores, sazonadores, van a encontrar abarrotes también importados, algunos que a mucha gente le gusta, y que en pocos lugares lo puedes encontrar aquí realmente, panes, botanas, vinos, cervezas, la realidad es que esto es un paraíso para quienes aman el asado, se convierte en una juguetería. Es una juguetería, así como cuando de repente los hombres entramos de repente a una ferretería de estas grandes, esta es otra juguetería para nosotros, todas las chelas que se puedan imaginar, vinos por países, ¿qué quieren? Aquí lo hay, absolutamente todo, de alta gama, la mayoría de importación, hay proteínas también de mar, no únicamente res o puerco, y a ver, ¿qué es lo que más se lleva a la gente? Dime, ¿qué es lo que últimamente más se lleva a la gente para asar en su casa? Pues evidentemente tenemos el gusto por el rey de los cortes, que es el ribeye, pero también lo que es el tomahawk, el cowboy, a la gente le encanta, le llama muchísimo la atención, sobre todo el saber cómo se deben de cocinar estos cortes tan gruesos, manejamos también piezas básicas, que se pueden hornear, que se pueden ahumar, short rib, que es espectacular, al igual que los tuétanos, el hueso tuétanero, para arrancar con cualquier asado, la verdad es que son espectaculares, y jole. Oye, y ahora que vienen estas cenas de Navidad, de Año Nuevo, también aquí la gente puede encontrar las piezas bases de prime rib, o incluso tienes pavos, o sea, hay hasta para cocinar para muchas personas, y todo lo necesario igual para las fiestas, ¿no? Fiestas navideñas y de fin de año. Así es, de hecho en otro tipo de proteínas manejamos lo que es el pavo, el pato canadiense, tenemos también cordero, estamos manejando lechón, aquí puedes encontrar también mariscos, tenemos pescado, tenemos langosta, manejamos pollo orgánico, la realidad es que es basto, incluso en el tema de hamburguesas tenemos también una marca muy famosa, que como tal no es carne, pero sabe a carne, y pues la realidad es que es calidad y garantía de buen sabor, ¿no? Pan para la hamburguesa, pan para el hot dog, neta, venden absolutamente todo, la pregunta sería, ¿qué no venden aquí? y lo único que no venden aquí es a la persona que se va a poner a asar, pero hoy traemos al refuerzo de lujo, al Chef Donato, porque vamos ahorita a elegir desde carbón hasta todo lo que vamos a necesitar, y nos vamos a ir al taller de asado del Chef Donato, nos vamos a llevar cervecita, vino, etcétera, etcétera, y los vamos a llevar por este tour para que vean todo lo que pueden hacer en su casa con los productos de aquí de Paleo Bifes. ¿Estás lista? Estamos listos, vamos a degustar. Entonces ahorita vamos a elegir y nos vamos. listos, vamos a empezar el shopping, no sé cómo lo voy a hacer porque traigo carrito y traigo micro al mismo tiempo, pero vamos a hacer todo desde cero, vamos a comprar todo lo que vamos a necesitar para el asado, así que síganme, bueno, más bien me voy a ir siguiendo Venegas y ustedes conmigo. Vamos a empezar por elegir el carbón, que va a ser este, que son briquetas con un toque de mezquite, ¿va? Y de aquí le seguimos, vénganse. Ya están listas las briquetas. Vamos a dar la vuelta para acá, solo para que vayan viendo todo lo que hay acá. Allá de aquel lado, bueno, pues hay madera para ahumar en grande, entonces vamos a elegir unas astillas de mezquite para darle algo más de sabor a la carne que vamos a hacer y de este lado ya tenemos, vamos a llevarnos dos ribeyes, nos vamos a llevar un par de piezas grandes de ribeyes, no sé si les gusten estas, nos vamos a llevar dos ribeyes, ya los elegí, vénganse para acá los ribeyes, muy bien, cerramos el refri, creo que ya los cerré, ya los cerré, vientos. Entonces, vénganse para acá, siguen viendo parte de la tienda, todo lo que venden por acá, por ejemplo, aquí está todo lo de la selección de hamburguesas, que ya las platicaron hace ratito, hoy no vamos a hacer hamburguesa, pero bueno, ya llevamos dos ribeyes, llevamos el carbón. De este lado vamos a llegar, porque traigo ganas de que haya chimichurri, de que haya un chimichurri y no traemos mucho tiempo para hacer uno, así que vamos a elegir un chimichurri de este, que es el del Chef Donato, vamos a elegir un chimichurri y vamos a elegir una salsita de matcha, para el que quiera algo más de picante y de acá creo que ya no necesitamos absolutamente nada, así que le vamos a seguir, porque nos vamos a cruzar poquito, igual Venegas, ahí espera, me voy a dejar aquí el carrito, porque nos vamos a llevar una pieza grande de vacío, nos vamos a llevar esta pieza de vacío, de importación, al rato les vamos a platicar cómo está todo el tema de cómo descongelar, entonces tenemos ya la pieza grande de vacío, nos llevamos un rub del Chef Donato también, ¿qué les parece uno tejano? Nos llevamos uno tejano, hoy queremos mucho sabor en la comida, sí ya tenemos un rub y bueno, vamos a llegar al paraíso de lo que nos falta y nos van a estar esperando por acá, porque nos van a platicar de vino, ahorita elegimos unas cervezas, así que vénganse para acá, porque aquí está quien siempre está atendiendo a todos los clientes con todas sus dudas de qué llevarse, qué no llevarse, cuánto cuesta, qué me aconsejas, etcétera, etcétera, y tú vas a ser la encargada de seleccionar las botellas de vino que nos vamos a llevar, ¿te late? Ok, ¿sí me late? ¿Sí? Sí, claro. Ya la gente ya te conoce, ya te dice por tu nombre, te dice por tu apodo, ¿ya te saludan o te sigues presentando con todos? No, ya nos saludan varios clientes, ya nos conocen. Oye, a ver, ¿qué vinito nos aconsejas para lo que vamos a hacer? Llevamos algo de rebuy, llevamos algo de vacío importado, llevamos unos rubs, un chimmy y lo vamos a hacer todo con briquetas, y ahorita vamos a elegir otras cosas de acá de chorizo, pero un par de vinos, ¿cuáles vinos nos llevaremos? Pues yo te recomiendo el 3B de Casamadero, este combina muy bien con tus cortes, es uno de los que más selecciona a los clientes, es el que mejor se lleva y el que más les gusta. Ok, entonces un 3B de Casamadero, que este ya vimos que es una botella como más verdosa, y... También puede ser un Van Rock, es un Shiraz, un poco de un toque dulce, para que haya buena combinación también. Ok. Entonces nos llevamos, te los voy a pasar a ti, tú eres la que los vas a seleccionar, y yo de ahorita voy a sacar de acá, ¿qué queso me recomiendas para fundir? Porque nos vamos a llevar también una casuelita de hierro vaciado, de cast iron. ¿Qué queso me recomiendas? Porque nos vamos a llevar también chorizo argentino y chistorra. ¿Qué queso? Los pinos que lo mandan de Chihuahua, es un cheddar, ese es muy suave, es muy bueno para fundir, quesadilla, chicharrón de queso, puedes hacer para picar queso, lo que sea, se puede comer en lo que tú quieras. Perfecto, entonces ya sabemos qué queso vamos a elegir, y ahorita vamos a elegir las cervezas, ya voy a tener que dejar el micro, porque necesito manos para agarrar las cheves, así que le vamos a seguir, ahorita vamos a apagar. ¡Gracias! Bueno banda, listísimos ya ahora sí para que vean todo lo que vamos a preparar de lo que nos trajimos de Paleo Beef. Como verán, ya estamos en el taller, en el lugar de los hechos, en el taller del chef Donato, que está aquí conmigo. Donato, bienvenido a esta cápsula, donde eres ya parte de la familia Comelona y de Paleo Beef. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Aquí están en su taller, taller Donato Chefs, yo soy el chef Luis Donato, y aquí es el lugar donde la magia sucede. Donde la magia sucede, y bueno, ya verán aquí, ya tenemos aquí a las espaldas, ya estamos arrancando el carbón que nos trajimos, que fueron unas briquetas de mezquite. Así es. Y aquí un poquito de todo lo que vamos a preparar. A ver, ¿qué tenemos por acá, chef? Y más o menos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué rubs vas a usar? Que todo, 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 ya saben, nos lo trajimos de la boutique de Paleo Beef. Aquí obviamente están viendo que también está con nosotros, Ivonne. ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué traes? Entonces, traemos diferentes calidades, aquí de arriba hay, vamos a hablar ahorita de las características de este tipo de cortes, el rey de los cortes, vamos a entrar también en un vacío, calidad high choice, y traemos dos tipos diferentes de calidades, así es, pueden ver las vetas y todo eso, vamos a hablar un poquito de esa grasa intramuscular que hace la magia en cuanto a este tipo de cortes. Traemos acá unas guarniciones, que vamos a meter unas chistorras, las vamos a meter en la espiral, en platones de hierro, bien calientes, para que genere una buena caramelización, por acá tenemos unos tuétanos, ¿sí? Ya un infaltable ya del asado, ya. Lo que antes no se usaba, esto ya se está volviendo una jugada. Lo que conocíamos en el caldo de la abuela de res, ahora ya es el most. Exactamente, es que son las canoas de res, como le llaman, así el tipo transversal del corte, y por acá vamos a meter un chorizo argentino que maneja en una calidad brutal ahí en Paleo, los hace realmente un argentino, entonces las notas que te genera el paladar están padrísimas. Vamos a meter ahorita diferentes técnicas. Tortilla. Un mosto ahorita que es el chicharrón de la Ramos. El chicharrón de la Ramos. Ahorita lo vamos a calentar también en un sartén de hierro para que lo volvamos a regenerar y esté bien crocante. Tenemos robs. Tenemos robs, tenemos un sazonador de la casa, un sazonador premium. Quiero que veas, por favor. Ok. Diferentes grados de cristalización, sal ahumada, explosión de sabor total. Básicamente necesitamos nada más para condimentar la carne. ¿sale? Perfecto. Ahí chimichurri, salsa matcha, traemos aquí unas... Le vamos a entrar ahí unas chunks de leña, de mezquita, igual para estar reforzando el sabor a la carne. ¿sale? Vamos a hablar un poquito también de ese proceso, como el carbón no da sabor a la carne, sino que si queremos ese saborcito extra, hay que añadir siempre leña. ¿sale? Bien. Tenemos cervecita, traemos algo de vino. Vamos a empezar con esta... enseñanza y buena comelitona para nosotros y al rato seguimos hablando más de Donato, del taller y de Palio Bif. listos. Entonces vamos a empezar con las guarniciones, señores. Vamos a aventar los platones de hierro, ¿sí? Me gusta trabajar con este tipo de platos porque son muy buenos para altas temperaturas sobre todo y nos va a generar una costrita fabulosa tanto en el chorizo como en la chistorra, ¿sale? Voy a aventar las canoas de res, ¿sí? Fuego indirecto. Hay que tener cuidado al utilizar siempre este tipo de alimento por su cantidad alta en grasa, obviamente. Si la ponemos a fuego directo, ya no los vamos a apagar, ¿sale? Es combustible puro. Entonces, si se fijan, aquí los tengo a fuego indirecto, vamos a tapar para generar una convección. Profe, profe, ¿no les ponen nada? Ahorita que afloje la grasa, ¿sí? Poquito, ya es cuando se le ponen. Gracias, profe. Listo, ahí nos vamos reservando y por acá voy a dejar que tomen temperatura y para ir aventando nuestras guarniciones. ¿cómo van de hambre? Ya vieron el chorizo argentino, la chistorra, el famoso chicharrón de la ramos, ya se está fundiendo el queso, ya destapamos cervecitas. Ahora viene la proteína fuerte, ¿no? La... el rey tanto de este taller como de Paleo Beef que es la carne. Y tenemos, nos trajimos un par de ribeyes, el rey del asador como dice Donato, para que él nos platique un poquito entre la diferencia. Aquí hay dos ribeyes que podrían parecerles a ustedes a ojo, un ribeye común y corriente, cualquiera de los dos, pero hay grandes diferencias entre uno y en otro, empezando desde las nacionalidades y sus calidades para que nos platique cuál es la diferencia y que ambos cortes los pueden encontrar en Paleo Beef, ¿no? También dependiendo de su gusto, de su bolsillo y de cualquier cantidad de opciones que ustedes quieran elegir, ahí las van a encontrar. A ver, Donato, platícame un poquito, te paso el micro y platícame de estos dos antes de irnos a lo demás. Bueno, aquí ya estamos alivando, se sienten los olores, pero con todo, vamos a hablar un poquito de los ribeyes, a ver cómo nos mencionas, el rey de los cortes, lo que viene siendo el ribeye, tenemos dos tipos de calidades, este es Sonora, Choice, y Sterling Silver, High Choice, ¿vale? Podemos ver, diferencial, cuando vayan a comprar su carne y quieran un ribeye, fíjense siempre en el ojo, ¿sale? Este es el ojo diferencial de grasa que tiene que tener un ribeye, ¿sale? Grasa intramuscular, grasa intermuscular, ¿sale? Muchas veces hay quien quiere rasurar un poquito este tipo de grasa para que la mordida sea un poquito más limpia, ¿sale? Yo en lo particular siempre dejo completo me gusta esa grasa porque va fundiendo acorde a una buena cocción, ¿sí? Este, obviamente las cantidades, las calidades cuentan mucho, vamos a hablar un poquito de cómo hacer el reposo de la carne, ¿sale? Si ustedes compran, en este caso, una calidad Select, nos vamos a una calidad más abajo, si le damos un buen reposo a la carne, podemos levantar un cierto escalón a la hora de tener la mordida, ¿sale? De tener la mordida. Hay que sacar cuentas, nos vamos al 20% del tiempo de lo que dura en cocción, en el fuego, tapamos con aluminio, hacemos perforaciones, ahorita lo vamos a ir haciendo sobre la marcia también para que lo vayan viendo, hay que dejar respirar un poquito el corte, ¿sale? Siempre hay que dejar que se asienten los líquidos para tener una mordida pareja y el líquido no perderlo, ¿sale? como va del asador y luego corta. Exactamente. Y bueno, si echaron peinecillo, diez millos y es la carnita asada de esa clásica, está bien. Exactamente. Pero para un corte de media pulgada, una o dos pulgadas, sáquenlo y déjenlo reposar tapadito para que los jugos regresen. Sí. Para que no lo desjuguen. Y hablando de estos, dos cortes, los vas a preparar igual. Así es. Los vas a preparar igual y vamos a hacer un comparativo, les parece, con este par de cortes, los vamos a tratar de dejar a la misma temperatura, misma cocción, mismo todo, para que vean un poquito las diferencias de color, de textura y luego ya les diremos qué tal. Exactamente. Perfecto. Miren por aquí, por ejemplo, este tipo de ribeye, que es sonora, podemos ver que no está tan marcado el ojo de la grasa, ¿sí? Porque este tipo de corte está más pegado a la quinta costilla, donde tenemos el diez millo, ¿sí? Hay que tratar también cuando vamos a comprar la carne, pues que tenga bien marcado el ojo, eso indica que ya está entrando a la ocho o a la doceava costilla, ¿sale? Cuenta mucho, hay que saber ubicar sobre todo de dónde se encuentran los cortes de la res, porque si queremos buena mordida, jugosidad y todo eso, hay que estar informados, hay que ir a Paleo Beef, ¿sí? que te atiende que te atiende con una calidad brutal y sobre todo te hacen la información que es necesaria para hacer tus compras, ¿no? Pero al rato vamos a probar, seguramente este lo ven más marmoleado, seguramente estará mucho más suave al masticar, pero no sabemos qué tal está el otro del sabor, no todo está en la suavidad sino también en el sabor, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ¿le seguimos? Seguimos, perfecto, vamos a ir trabajando sobre las guarniciones y ahorita vamos a irnos al paso a paso de la preparación de los cortes. ¿Vientos? Sí. Es importante, acuérdense, cuando hacemos preparaciones y traemos una calidad así en cuanto al producto, prácticamente va a dar la estocada final, tenemos el trabajo, el 60% del trabajo ya hecho, una buena cocción, unas técnicas no tan avanzadas en cuanto a temas del asador, ya traemos la calidad, simplemente dar ese alimento para tener ese final y que los comerciales sean, queden contentos, ¿no? Listo. Pues listo, se viene la hora buena, ¿no? Ahora sí se viene la hora buena, todo lo demás fue botana, digo, para que vean todo lo que pueden generar con lo que se puede comprar en Paleovit, digo, que si van a otro lugar y compran, al final lo que queremos es que entiendan qué tanto pueden lograr comprando poco, pero poniéndole un poquito de creatividad con la salsita, con el queso, con el tuétano, el aguacate, ¿no? jueguen un poquito de repente y diviértanse y sobre todo vayan a lugares donde aparte les pueden vender una calidad superior a la de cualquier otro lugar y escuchen los consejos aquí del chef. vamos a hacer así a los cortes. Muy bien, entonces, ahí les va, vamos a sazonar la carne, agregamos un poquito de aceite, le hablamos bonito a la carne, ¿sí? damos un masaje como debe ser, ambas caras. Un masaje que sea generoso. Ahí les va, que sea generoso. Sazonar premium de la casa, acuérdense, siempre hay que sazonar acorde al grosor del corte, ¿sale? aquí no estamos llegando a la pulgada, pero vamos a tener que aventar una capita generosa de nuestro sazonador. Perfecto, aquí ya tenemos ya sazonados los cortes, acuérdense, siempre hay que darle sabor extra a la carne, si hay que acostumbrarnos a hacerlo en casa, siempre hay que llevarnos unas astillas, unos chunks, diferente presentación, pero hay una gran variedad de sabores y de aromas, árboles frutales que le vienen buenísimo al cerdo, a la res, por ejemplo, el mezquite y el roble que le dan ese sabor intenso a la carne, ¿sale? Aquí la sumecté media hora antes de llevarlo al fuego, voy a drenar el líquido y listo, hay que aventarlo siempre en el contorno de la brasa para que tenga más durabilidad y nos pueda ahumar padrísimo nuestras proteínas, ¿sale? Espectacular, espectacular. La llevamos en una charola y ustedes pueden hacer este procedimiento en casa, háganlo, de verdad, se los recomiendo porque ya vamos a dejar de ver el charco de sangre, acuérdense, la sangre se fue en el rastro, ¿sale? Absolutamente ya no hay sangre, es una proteína pigmentada, es correcto por la misma sangre, ¿sale? la prueban, no sabe a hierro, no tiene ese sabor característico de la sangre, este, entonces, en los restaurantes por eso vemos ese tema de los charquitos de sangre, ¿no? Es imposible dar reposo, el ahora jamón que le llamamos estando en el restaurante, ¿sale? tapamos con aluminio, se llegó alrededor de unos 8, 10 minutitos en el asador, entonces, con 2 minutos que le demos de reposo, va a quedar espectacular, ¿sale? cubrimos bien con aluminio, si dejáramos así completamente, generaremos mucha humedad y perderíamos la costra que logramos al contacto directo con el, ¿sale? entonces, siempre hagan las oraciones para que haya escape de vapor y listo, ¿sale? Oigan, pues aprovechando porque ya viene este último, la última tanda, pues bueno, vamos hablando ya de los detalles finos, de lo que todos quieren saber, ya vieron mucha comida, ya vieron el dónde, el cómo, el cuándo, ahora vamos a lo importante y a lo que todos ustedes necesitan saber que es ¿qué onda con Paleo Beef? ¿dónde está? ¿dónde existe? ¿a qué horas puede huir uno? etcétera, etcétera. Y luego vamos también con los detalles del chef, del donato para que pues ya sepan a dónde y cuándo. Vamos primero a Paleo Beef, la estrella de este día, ¿no? Sus productos, su experiencia que hoy solamente se las estamos compartiendo. ¿Dónde está el Paleo Beef al que fuimos hoy? O sea, la sucursal a la que fuimos hoy que fue la primera, la dirección y me platicas también las dos, las dos posteriores, una que está ya por abrir, que para cuando vean esto ya abrió y la que está también por Valle Real. ¿Cuáles son las sucursales? Arrancamos el año pasado con Avenida Patria, que es nuestra, fue donde aprendimos todos, la verdad es que estamos muy contentos. Está en Avenida Patria y esquina de Cadoqueiros, ahí es donde pueden encontrar toda nuestra variedad de productos. Hace cuatro meses aperturamos la segunda sucursal, que está en Plaza de Luca en Valle Real y ahorita estamos muy contentos porque estamos por inaugurar nuestra tercer sucursal, que está en Plaza La Rioja. Entonces, en el sur de la ciudad. Entonces, la realidad es que el territorio Palio se está expandiendo, estamos muy contentos porque ha sido este crecimiento muy dinámico y la realidad es que hemos tenido muy buena respuesta y esperamos verlos pronto ahí. Horarios, horarios y redes sociales de las tiendas de Palio. Nosotros trabajamos de martes a domingo, los martes, miércoles y jueves tenemos un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, viernes y sábado abrimos 9 de la mañana, cerramos a las 8 de la noche y los domingos estamos de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Y las redes, por último, arroba PalioBeef, arroba PalioBeef, Facebook, Instagram, ya saben, las tres sucursales. y si les faltó todavía aprender, está aquí Donato para que también nos diga sus redes sociales y sus teléfonos por qué sucede que el señor es un máster de los cursos para que vengan a aprender más sobre todo esto. Amigo, danos toda tu información y tus datos para que también la gente te ubique. Seguramente nos van a ver más seguido a Palio, al chef y a mí porque vamos a hacer cosas pronto. Tus datos. Perfecto, estamos como Donato Chefs en todas las redes sociales, estamos ubicados aquí en Sebastián Back, Colón en la Estancia, tenemos todos los cursos, los subimos a la página de Instagram, entonces mándenme un DM y apartan su lugar sin bronca. Espectacular. Vénganse, y estamos aquí trabajando también, hay que mencionarlo con PalioBeef, hicimos también un lazo comercial padrísimo en el que la calidad va a hablar por sí sola y ahora nosotros nos encargamos de darle ese toque final. Aquí lo esperamos en su casa, taller Donato Chefs. Banda, pues qué les digo, tarde redonda, gran lugar, gran experiencia, el chef, Ivonne, la atención que nos dieron, lo que hemos probado, nos falta por probar, vayan a PalioBeef, busquen al chef Donato y pues yo me tengo que despedir, nos veremos muy pronto, gracias a mi muñeco, el Venegas que está por allá, a todos ustedes por vernos, sigan sus redes, las de nosotros, nos vamos a despedir y que viva la comelona. Chao. ¡Gracias! Somos Bárbaros presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!